La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta que nos une La misa es una fiesta con Jesús Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús, el Hijo de María, nuestra luz y nuestra paz esté con todos vosotros Este cuarto domingo de Adviento nos pone a la puerta de la Navidad Hoy cobra protagonismo la Virgen María De la que aprendemos a confiar en Dios Y a preparar sitio a Jesús que pronto nacerá Hoy bendeciremos el Belén de la parroquia Y las figuritas del Niño Jesús que muchos tenéis en vuestras manos Ahora encenderemos la cuarta vela de la Corona de Adviento Como signo de este camino de preparación que estamos haciendo Ven, ven, señor Lourdes Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, señor Lourdes Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas Señor, ten piedad Guía de la humanidad Que vienes a conducir a tu pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia Cristo, ten piedad Fuente de vida Que vienes a curar las heridas de nuestra debilidad Señor, ten piedad Dios, Padre bueno, tenga misericordia de todos nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo, tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchamos la palabra de Dios Lectura de la profecía de Miqueas Esto dice el Señor Y tú, Belén, Efratá, pequeña entre los clanes de Judá Te voy a sacar al que ha de gobernar Israel Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales Por eso los entregará hasta que dé luz al que debe dar la luz El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor Con el dominio del nombre del Señor, su Dios Se instalarán, ya que el Señor será grande hasta el confín de la tierra Él mismo será la paz Palabra de Dios Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve Oh Dios, restáuranos Pastor de Israel, escucha Tú que te sientas sobre querubines, resplandece Despierta tu poder y ven a salvarnos Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve Dios del universo, vuélvete Mira desde el cielo, fíjate Ven a visitar tu viña Cuida la cepa que tu diestra plantó Y al hijo del hombre que tú has fortalecido Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejemos de ti Danos la vida para que invoquemos tu nombre Oh Dios, restáuranos, que brille tu nombre y nos salve Tu palabra me da vida Me levanta y me hace caminar Tu palabra me sostiene Me da fuerzas para no dar marcha al braz En la introducció que s'ha fet, les paraules d'acollida Hem escoltat que en este quart diumenge d'Advent Adquirís ja molt de protagonisme la Verge Maria Anem a escoltar l'Evangeli I anem a prestar atenció a veure què és el que passa El Senyor este con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Que era su prima Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de Dios? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído Porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá Palabra del Señor Y heu vist Que en la corona d'Advent Tenim els quatre siris encesos Això vol dir que estem al final ja Últim diumenge d'Advent I mos falta la llum més important Perquè estos quatre siris Són un senyal d'un camí de preparació Ojalá que l'hagin pogut fer tots Però al final mos va aportar este camí A la llum més important Sabeu qui és, no? El teniu en les mans, ui Jesús Jesús és la llum del món I anem a celebrar el seu naixement Heu portat el ninyo Jesús des de les cases? Sí? A veure Alceu-lo un poquet que el veig jo Sí N'hi ha ninyo Jesús O el xiquet Jesús N'hi ha més gordets Més primets Més grans Més xocotets En cuna Sense cuna Bueno, tenim Una representació de les figuretes del ninyo Jesús Completíssima Per allà també, no? Per allà també Que esteu en un segon plano Però també Perfecte Doncs avui Anem a fer la benedicció Del velem parroquial Que després quan acabi la missa Podeu quedar-se un ratet a mirar-lo Però sense amontonar-se I la benedicció Del ninyo Jesús Que porteu Però abans anem a Parlar una miqueta Del mensatge que mos porten les lectures d'avui Perquè fixeu-se En la primera lectura diu Jesús naixerà del poble més xocotet Ala, però si Jesús és el més important I va i naix en el poble En un poble insignificant Que quasi no es podia trobar en el mapa Que interessant Perquè això vol dir que Déu Entra en la nostra història En la nostra vida Quan som humils Quan som senzills Que no vol dir ser bobos Que no vol dir ser apocats Sinó que som persones obertes Que prestem atenció a Déu I a les persones A les altres persones I figueu-se Déu naix en un poble xocotet O vindrà en un poble xocotet Després va naixer en un pessebre I després resulta que quan acaba la seva vida Moren la creu I tot això mos parla d'un Déu Que vol estar al costa nostre Quan som senzills I també quan passem moments difícils El nostre Déu ens acompanya sempre Però anem a l'Evangeli Algú s'ha fixat Quina persona és la que apareix avui En l'Evangeli Que acaba de proclamar Llegir, proclamar I jo Algú s'ha fixat quin nom té Quina persona és És una dona Molt important per nosaltres El seu nom comença per M Maria A veure Maria 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 Maria, la mamà de Jesús I diu Figeu-se que Evangeli tan bonic A mi m'encanta M'agrada Perquè és un Evangeli Que està ple de moviment Diu Maria Se levantó Se puso en camino Y fue toda la prisa Passando por unes muntanyes A visitar a Isabel És com dir-nos Els cristians no ens hem de quedar Atontolinats Parats Sinó que ens hem d'alçar I ens hem de posar en camí Recordeu que diem que l'Advent és un temps Per esperar a Jesús Però el que espera a Jesús Va a buscar a Jesús I no es queda sentat en una caïra En una cadira I quan Maria arriba A una explosió O un festival d'alegria I entonces Isabel li diu Quan t'he vist La criatura que estava esperant A Juan el Bautista Ojo Juan el Bautista Que té que veure molt En la nostra parròquia De los Santos Juanes Diu La criatura ha saltat S'ha mogut D'alegria I es donen un abraç I es feliciten I bendita tu Que has creído Vegeu Un Evangeli Salió Se levantó Salió Fue corriendo Exultó D'alegria Acompanyats de la Mare de Déu Tan important La Mare de Déu Anem a beneir El velem El velem De la parròquia Que s'ha preparat Amb molt de carinyo I ficheu-se una cosa Qui vol fer de notari Notari vol dir Uno que ve a dir Que si que es veritat Lo que ha passat Lo que ha dit tu Vine Ell és el notari Entonces Nos acostem al velem I Sabeu que El centro del velem Lo més important del velem Que serà Segons tu El naixement El naixement Entonces Anem a buscarlo En el centre Tenim el naixement Si Vale Però Com resulta Que al voltant Del naixement Estan els moments Importants N'hi ha un moment Que és l'Evangeli D'avui Quan Maria Visita Isabel I anem a buscarlo I jo li he posat Una llumeta Encesa No, no Un siriet Ences Esta Esta és l'anunciació Quan l'àngel li diu Vas a ser la mamà De Jesús Este és Sant Josep Que està dormint I l'àngel li diu No el preocupes No Seguim Busca On estarà Maria Que visita Isabel Ahi Per això Tenim Un siriet Encès És a dir Que tot el que estem Escoltant En l'Evangeli Ho tenim Així En el velem Per això Vos convida Després A contemplar-lo Que és més important Que mirar-lo Contemplar-lo És que quan mirem una cosa Deixem que mos parli el cor Que entre dins de mosatros És com un papà Una mamà Quan neix el seu fill No, no No només el mira No Sinó que el contempla I contemplar I contemplar és Deixar que el que estàs mirant Entra en el teu cor I en la teua vida I això és molt important Perquè disfrutem més de la vida Ja tenim localitzat A A L'Evangeli de Wisin Quines coses més n'hi ha en un velem? Per exemple N'hi ha uno que s'amaga un poquet? Un personatge del velem Que alguns en el velem Qui és? El caganer Exactament El caganer Perdoneu Però forma part de la vida On estarà? Estarà un poquet amagat Bueno Anem cap allà Vine Porto mascareta Per lo de la pandèmia No, no Porto mascareta Ah, ahí Està darrere d'una casa Per dir, bueno I està ahí Doncs Mira Coses de la vida també Que formen part de De la nostra vida també Bueno Doncs Així tenim L'Evangeli d'avui Maria visita Isabel En molta alegria Isabel s'alegra I això vol dir que s'acosta al naixement de Jesús D'acord? Bueno Vine Molt bé El notari ho ha fet molt bé Després firmaràs l'acte De que és veritat Que la visita de Maria Isabel Està en el Belén D'acord? Bueno Doncs anem a beneir ara El Belén de la parroquia I els Siqueig Jesús El Niño Jesús Que porteu vosaltres Sí Vols quedar-te així? Vale Raül El Belén I el Niño Jesús Que porteu Que ja he vist que són Niño Jesús Molt bonicos Molt bonicos En primer lloc El Belén Sí Vale És que porteu El Niño Jesús En la mà Poseu-se Planteu-se Poseu-se en peu Poseu-se en peu Ahora Que nos hemos reunido Ante el Belén Para iniciar Las fiestas de Navidad Dirijamos nuestra oración A Cristo Hijo de Dios Que quiso ser también Hijo de una familia humana Señor Dios Padre nuestro Que tanto amaste al mundo Que nos entregaste Tu Hijo único Nacido de María la Virgen Dígnate Bendecir Este nacimiento Y bendecir también Estes Figuritas Del Niño Jesús Que traen Desde sus casas Los niños Y niñas De la catequesis Es al seu Que el Señor Beneísga Estes figures Y beneísga A les vostres familias Que estas imágenes Del Belén Nos ayuden A profundizar En la fe A los adultos Y a los niños Te lo pedimos Por Jesús Tu Hijo amado Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Entendemos Y al seu El Niño Jesús Y el Belén Aún está El Niño Jesús El Niño Jesús El Niño Jesús El Niño Jesús Dios ha nacido Y en un pobre El Niño Jesús El Niño Jesús El Niño Jesús El Niño Jesús Y al seu El Niño Jesús Hay de mi chiquitín, si quieres quitarme el grito entre las papas Hay de mi chiquitín, si quieres quitarme el grito de las papas No me mires al lado, Virgito mío, mírame por los ojos que yo te miro Siendo en pie y vamos a dirigir al Señor las nuestras pregarias, las faran así que es, pero en nombre de todos. Por la Iglesia, para que en todas las partes del mundo comparta el gran regalo del nacimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por todos los niños del mundo, para que sean protegidos. Y pueden vivir rodeados del amor de sus padres. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por nuestros abuelos, para que Dios bendiga el cariño que nos tiene. Y no deja de acompañarnos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que como Jesús también nosotros aprendamos a confiar en Dios y a amar a los demás como Jesús nos ama. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Que preparemos sitio en nuestro corazón para que Jesús nazca en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar ahora unas palabras para pasar a la segunda parte de la Eucaristía con el ofertorio. Vamos a escuchar lo que nos dicen. Podéis sentaros. Jesús es el pan de vida. Por eso ponemos como ofrenda junto el pan y el vino algunas figuritas del niño Jesús que están en el Belén de nuestras casas. ¡Gracias! También estas velitas con la oración que haremos con nuestras familias en la cena de Nochebuena y Navidad. Canten ya, ¿no? ¡Gracias! 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 El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. ¡Gracias! 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 Darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor Nuestro, a quien todos los profetas anunciaron La Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan lo proclamó y aproximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de Su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y de eso, llenos están, llenos, llenos y la tierra de tu gloria, llenos están. Santo, santo es el Señor, bendito en el Señor, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando se acercaba el momento de su pasión y muerte, quiso quedarse entre nosotros. Por eso, estando reunido en la mesa con los suyos, tomó pan del que allí había, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a todos ellos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como María, y de María, aprendemos a confiar en Dios. Y confiar en Dios es rezar, es abrir nuestro corazón a Dios y a las personas. Por eso abrimos también las manos. Abrimos las manos, que es un signo de confianza. Ah, bueno, tenéis el niño Jesús en las manos, es difícil, ¿verdad? Digamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y todos con una misma voz hacemos la oración de la paz. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, mi paz os dejo, la paz os doy. No mires las cosas que hacemos mal. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu promesa concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas ahora y siempre. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté con todos vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado daos el gesto de la paz. Tengáis paz. Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. Pon tu mano en la mano de aquel que te dice Él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano de aquel que te dice Él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano de aquel que te dice Él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano con tus ojos en los ojos de aquel que te dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es Jesús el amigo de los niños el amigo de todos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Me quedé sin vos porque cantas y mi alma vacía dormía en ser quedada y pensé para mí pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre que dejaré en su amor y tú y tú María o tuya hazme música de Dios y tú María o tuya animatú las cuerdas de mi alma aleluya amén María acompaña mi cariño, porque solo no puedo. Un año más, nos presentamos ante ustedes para presentarles el calendario de nuestros amigos, los misioneros combonianos. Permítanme que el calendario de este año sea un recuerdo en memoria de nuestro compañero y amigo, el padre Antonio Calvera, que nos dejó hace unos meses y que durante tantos años nos acompañó. Difundió y animó a compartir las vivencias de todas las hermanas combonianas y padres y hermanos combonianos, que trabajan para hacer que en este mundo sea un poquito más sociable y haya menos pobres entre los pobres. Como decía siempre el padre Antonio, este no es un calendario de tristezas, es un calendario de vida, más allá de nuestras vidas y de nuestro mundo. Un calendario para hacer posible que otras personas en otras partes del mundo sean felices y tengan esperanzas de una vida mejor. El calendario tiene un valor simbólico de tres euros, aunque siempre agradecemos cualquier aportación que ustedes consideren añadir. En la salida del templo nos encontrarán para retirar los calendarios. Felices fiestas y feliz Navidad. Un señal del Nadal es compartir y aprovechar por agradecer la colaboración en Cáritas al largo de todas estas semanas en las obras que se van a repartir. Y también la colaboración que se puede hacer ahora al acabar la misa en el calendario misionero de los Combonianos, como a tres años, que estará a la hechida en las dos partes. Y también agradecer la presencia de los que nos han acompañado hoy también en las guitarras, en la veu. No sé si está por ahí Juan, que suele salir de vez en cuando a hablar conmigo. Juan, ¿está? Juan? El que me ha mandado una foto con su Belén y está fotografiado con el Belén, ¿Juan? ¿Dónde está? Ven, ven, Juan. Bueno, habéis mandado fotos muchos, cosa que nos alegra. Dentro de unos días ya las publicaremos, las veremos. Y Juan... Ven aquí, mira. Antes de terminar, como tú eres una persona muy decidida, ¿te acuerdas? Sí. Que te dije que yo de pequeño era más tímido que tú. Pues no sé con qué palabras podías acercarte a ellos que nos han ayudado hoy con los cantos y darles las gracias. Piénsatelo. Toma. ¿Ves? ¿Ves? Muchas gracias por todo. Por todo. Oremos, nos ponemos de pie. Oremos, nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar el misterio del nacimiento de tu hijo, cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, No lo echa a nadie, a nadie jamás que a nadie. Porque sólo Él nos puede sostener. Porque sólo Él nos puede sostener. No lo echa a nadie, a nadie jamás que a Él. Les diste el pan del cielo. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos contedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, entonces vamos al patrón siempre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el Señor de Jesús, bendito sea su secretísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendita sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendito sea el nombre del Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar.